Sí, Estefi, en la sesión que hasta este momento continúa, la minoría del Consejo de Participación acusa a la mayoría de querer dilatar el proceso para elegir al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Según Sofía Almeida y los otros consejeros de minoría que estaban conectados vía telemática, el día de hoy debería solucionarse el problema y debería empezarse el trámite para pedir a la Corte Nacional de Justicia que envíe la terna y así dar inicio al procedimiento de elección. Sin embargo, Hernán Ulloa contestó que hasta el momento de la sesión, que fue alrededor del mediodía, no llegaba el oficio de Fausto Murillo, presidente temporal del Consejo de la Judicatura, que sería lo que habilitaría el trámite, pese a que ayer ya fue notificado por la Corte Constitucional que ordenó a Murillo hacerlo de forma inmediata. Escuchemos lo que dijeron Sofía Almeida y la respuesta de Hernán Ulloa. Y no hay excusa alguna para que nosotros no podamos iniciar el trámite de esta designación con base a otro reglamento. Y si es así que quisieran hacerlo, el día de hoy es el único día en que nosotros podemos cumplir con la sentencia. Yo no sé de dónde saca usted, consejera Sofía Almeida, la información que hoy trata de imponer aquí el Pleno y decirnos que tenemos hasta el día de hoy para resolver. Esto es absolutamente falso. En este momento, a través del chat institucional del Consejo de la Judicatura, se nos ha informado que ya enviaron este oficio al Consejo de Participación, con lo que el Consejo ya estaría habilitado y tendría cinco días para cumplir con el siguiente paso en este trámite para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Seguimos pendientes debido a que en este momento también se está tratando el reglamento.